Si en el tiempo yo pudiera transportarme cabalgando en las letras de algún libro de historia llegaría silencioso el 25 muy cerca del cabildo de aquel mayo de gloria fingiría no saber de qué se trata uno más entre tantos inundando la plaza como un río que no puede contenerse y se vuelve canción o grito de esperanza Argentina de hoy, Argentina de ayer viajera de los siglos mi canción quiere volver Argentina de ayer, Argentina de hoy en cada 25 animará mi voz Si en el tiempo yo pudiera transportarme volaría invisible enhebrando distancias desde el aire abrazaría a los patriotas como ave que despliega sus alas de guitarra si el que viaja puede colorear la historia pintaría en la plaza a los que nunca fueron cantarían sin galera y sin paraguas en su idioma de tierra los hijos de este suelo Argentina de hoy, Argentina de ayer viajera de los siglos mi canción quiere volver Argentina de adiós Argentina de ayer, Argentina de ayer, Argentina de hoy